y bienvenidos a su espacio informativo de ITV Noticias soy Claudia Martínez y para mí es un honor acompañarlos una noche más. Conozcamos los principales titulares. Fiscal General confirma que no se está investigando a ministro de defensa David Munguía Pallés presentan aviso de investigación contra presidentes del FMLN y Estados Unidos captura a expresidente panameño Ricardo Martinelli Y damos inicio a la información en ITV Noticias. Y el fiscal general Douglas Meléndez llamó de nuevo una cochinada a la ejecución de la tregua entre pandillas. Meléndez confirmó además que no existen indicios que conlleven aperturar una investigación contra el actual ministro de defensa David Munguía Pallés. Lo que yo he hecho referencia es que esa 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 y lo reitero en este en este momento eso que hicieron en esa mal denominada tregua fue una barbaridad lo reitero fue una cochinada. De nueva cuenta el fiscal general de la república Douglas Meléndez llamó una cochinada al proceso de la tregua entre pandillas que se llevó a cabo durante la administración del expresidente Mauricio Funes y en la cual el general David Munguía Pallés fungió como ministro de justicia y seguridad. El fiscal general atribuye a este proceso la extensión territorial y el fortalecimiento de las pandillas manejar y manipular la ley para en un momento determinado pretender bajar los homicidios a costa de del sacrificio digamos de las del ciudadano de no dar protección al ciudadano en ese en ese periodo de permitir ilegalidades cometidas introducciones de objetos la manipulación de los centros penales y tanta cosa dejar que las pandillas se elevaran que compraran armas entregaron armas que no servían en compraron armas se potenció las pandillas se potenciaron en territorio tomaron territorio a pesar de estar en desacuerdo con la tregua el fiscal ha sido categórico en decir que no existen pruebas de que el ministro David Munguía Pallés haya ordenado el cometimiento de ilícitos durante este periodo una versión que ha sido confirmada por el propio ministro David Munguía Pallés si nosotros encontráramos evidencia directa de que él dio órdenes o para que se cometieran los delitos por lo que están procesados las otras personas también lo podríamos procesar pero no hemos encontrado esa evidencia no hay nada en mi contra solamente morbo verdad pero hasta ahora no hay nada y yo me siento libre de pecado y estoy dispuesto a colaborar siempre con la justicia Meléndez señaló además que no existe una figura legal que tipifique al proceso de la tregua como un delito por lo que no se puede proceder penalmente contra los funcionarios de alto nivel señalados lo que explicaba el primero de junio es que no había una figura como tal que dijera que la tregua era delito porque si hubiéramos encontrado evidencia suficiente incluso en estos estas personas estos funcionarios de alto nivel que estuvieron cometiendo delitos concretos ya los hubiéramos procesado hubiéramos pedido el antejuicio que fuera la fiscalía no tiene ningún problema en solicitar si tiene pruebas en solicitar ante juicio contra quien sea con imágenes de francisco granados para itv noticias informó luis figueroa y ante el descontento y críticas de algunos funcionarios del gobierno sobre la reforma en cómo se está aplicando la ley de extinción de dominio el fiscal general de la república douglas meléndez animó a dichos funcionarios para que impulsen una reforma a dicha ley meléndez también criticó la corte de cuentas y el tribunal de ética gubernamental por no indagar sobre el tema de sobresueldos el fiscal general de la república douglas meléndez emitió esta mañana fuertes declaraciones en torno al tema de la ley de extinción de dominio el funcionario exhortó a los servidores públicos a que promuevan la reforma de esta ley si no les gusta como la fiscalía la está aplicando estamos actuando correcta y legalmente si algunos funcionarios si a alguien no le gusta la ley en este momento como que parece ser que la aprobaron y ahora no les parece que la fiscalía actúe pues entonces que la modifiquen pero nosotros estamos actuando en base a la ley cuando aplicamos la ley contra pandilleros y le quitamos bien en la operación jaque nadie dijo nada y todo estaba bien actuamos de sonzonate y hemos ido contra algunas bienes de algunos narcotraficantes de poca monta pero hoy que actuamos contra gente que tiene digamos un estatus diferente ahora ya no gusta la aplicación de la ley también responsabilizó a las instituciones encargadas de supervisar la transparencia y el buen desarrollo de la gestión pública para que ellas también tomen cartas en el tema de los famosos sobresueldos y no le dejen toda la responsabilidad de investigar únicamente a la fiscalía ese tema de los sobresueldos es responsabilidad también de otras instituciones y hay otras instituciones que no están asumiendo sus responsabilidades la corte de cuentas no ha dicho nada hay otras instituciones el tribunal de ética tampoco ha dicho nada es decir hay instituciones que siento que miran por el hombro izquierdo o el hombro derecho y no dice y no asume responsabilidad douglas meléndez también confirmó sobre la existencia de dos expedientes abiertos en investigación que tienen relación con los oficios de la corte de cuentas sin embargo aclaró que ninguno de estos expedientes tiene que ver con el cuestionado caso de los 48.7 millones de dólares que fueron utilizados para pago de paquetes agrícolas en el ministerio de agricultura sin que existan facturas al respecto caso por el cual está siendo cuestionado el actual primer magistrado de ese órgano contralor osmin lópez nosotros si no me equivoco tenemos dos expedientes abiertos de investigación relacionados con casos que en la corte de cuentas aparentemente se archivaron o se dejaron caducar de esto se hicieron unos allanamientos de alrededor de 40 a 43 expedientes y se están revisando uno por uno tenemos otro caso abierto también relacionado con eso en cuanto a este caso concreto del magistrado relacionado con el ministerio de agricultura esa auditoría no conozco en detalle ese caso de eso no tenemos nada en este momento o información que tenemos es que así está sido como una práctica en la corte de cuentas así una práctica este hecho de dejar caducar casos o de tratar de cuadrar la auditoría douglas meléndez dijo además que la fiscalía de brasil ha confirmado el movimiento de fondos por parte de la empresa odrevech hacia el salvador durante la campaña electoral del expresidente mauricio funes utilizando a terceros para hacer llegar el dinero destinado para esta campaña con imágenes de francisco granados para itv noticias informó luis figueroa y la fiscalía general de la república ya cuenta con una solicitud formal para investigar sobre el tema de sobresueldos y es que esta mañana un ciudadano puso un aviso de investigación en la sede fiscal en donde solicita que se investigue a los presidentes de los dos periodos presidenciales del fmln y esos suministros veamos de qué se trata una persona de nombre alfonso guevara aguilar se hizo presente a la sede fiscal de la colonia sultana en san salvador para presentar un aviso de investigación contra el presidente salvador sánchez serén y contra el expresidente mauricio funes cartagena la petición de investigación es por la supuesta existencia de sobresueldos durante estas administraciones también solicita que se investigue a los ministros de ambos periodos gubernamentales estos procedimientos administrativos presupuestarios siguen siendo utilizados por por las mal llamadas partidas secretas a pesar de que en el 2010 la sala de lo constitucional las declaró ilegales el aviso interpuesto por el ciudadano incluye algunas redacciones periodísticas con nombres y apellidos de funcionarios que supuestamente han recibido sobresueldos en las administraciones presidenciales del fmln he anexado al aviso ante la fiscalía general de la república notas periodísticas del diario de hoy del faro donde la ex ministra de salud pública la doctora rodríguez admite haber recibido sobresueldos notas periodísticas donde el licenciado eugenio chicas admite que el señor presidente de la república el profesor sánchez serén recibió en la administración de mauricio funes sobresueldos hasta por la suma de 25 mil dólares curiosamente la reacción del ciudadano fue evasiva al ser cuestionado por la prensa sobre por qué no incluyó en su aviso otros casos sonados de sobresueldos que involucran a ex funcionarios de los gobiernos del partido arena son notas periodísticas correcto yo vengo aquí las anexo en mi aviso para la fiscalía general de la república porque si hay pruebas hay recibos incluso han sido de conocimiento público de que por ejemplo en el caso del señor cardenal también recibió sobresuelos porque no se han incluido en su petición que se investigue esta tengo entendido que esto ya se pidió yo vengo a pedir unas nuevas las investigaciones y los avisos que vengo a poner es en contra de la actual administración del fmln y del anterior de mauricio funes y sus ministros el aviso que pongo es de estas administraciones ese yo no yo no puedo avalar nada para eso está el ministerio público y los tribunales de justicia con imágenes de francisco granados para itv noticias informó luís figueroa y agradecemos su fiel sintonía a través de nuestro facebook y tv el salvador y le invitamos a que comparta para que más salvadoreños en el mundo se puedan informar de todo lo que ocurre en nuestro país ya regresamos quédese con nosotros ya regresamos con lo de corte y tv noticias me siento muy agradecida con el gobierno que nos esté apoyando en cuanto a los convivios comunitarios que es lo que se trabaja con el programa activa te con el juve me siento muy orgullosa de pertenecer a san salvador y al distrito 6 que hemos pasado de ser el el distrito más conflictivo a un distrito más seguro gobierno del presidente salvador sánchez serén tres años mi país unido avanza amigos salvadoreños y centroamericanos su saluda julio hernández contador graduado de la universidad del estado de nueva york con más de 25 años de experiencia su servicio en hh business solutions donde preparamos sus impuestos registramos su negocio tramitamos un número de la irs y preparamos impuestos de años atrasados visítenos en el 1562 de la new york avenue en huntington station nueva york 11 746 o llámenos al 631 423 8630 en las oficinas de centennial home property será un placer atenderlo somos noches de fiestas music entertainment el mejor servicio de entretenimiento multicultural para sus eventos en todo new york somos especialistas en bodas y fiestas de 15 años tenemos todo lo que necesita para su fiesta de la a a la zeta dj profesionales maestros de ceremonia bilingües cualquier artista internacional que desee lo traemos a su fiesta para hacer de su evento un momento inolvidable servicio de mariachi limosina fotografía y video profesional en alta definición el más potente sonido e impresionante show de luces sólo tiene que llamar al 516 967 3993 asesores de evento esperan su llamada 516 967 3993 no importa si su evento es grande o pequeño tenemos la mejor música y todos los ritmos del momento visita nuestro website triple w noches de fiestas puntocom busca una casa o apartamento para su familia o no sabe cómo hacerlo nosotros tenemos la solución rm home somos profesionales en compra y venta de inmuebles a precios increíbles además brindamos toda la asesoría para que usted desde los estados unidos pueda comprarle una vivienda a su familia sin preocupación somos responsables no pierda más su tiempo y dinero rm home servicio garantizado no se arriesgue rm home su opción líder en venta y compra de inmuebles en el salvador contáctenos 503 2223 3047 o 503 79 90 0211 su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje el salvador que tanto ha esperado pasear con su familia amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad en new renta car tenemos la solución new renta car le ofrece modelos recientes en pickups camionetas y mucho más y sobre todo a precios increíbles y sobre todo a precios increíbles llame ahora y reserve el suyo llamando al 631 609 87 07 631 609 87 07 y en el salvador área 503 2223 3047 o escríbanos a new renta car 503 arroba gmail.com new renta car me siento muy agradecida con el gobierno que nos está apoyando en cuanto a los convivios comunitarios que es lo que se trabaja con el programa activa te con el juve me siento muy orgullosa de pertenecer a san salvador y al distrito 6 que hemos pasado de ser el distrito más conflictivo a un distrito más seguro gobierno del presidente salvador sánchez seren tres años mi país unido avanza continuamos con y tv noticias y en las noticias internacionales el expresidente de panamá ricardo martinelli fue capturado ayer en miami quien es acusado de espionaje y corrupción y el proceso se encuentra actualmente en estados unidos el expresidente de panamá ricardo martinelli fue arrestado el lunes en su residencia de miami así lo afirmó la prensa local martinelli que gobernó entre 2009 y 2014 es investigado en su país por espionaje y corrupción eeuu es una democracia donde se respetan las leyes y los derechos ciudadanos la defensa del expresidente martinelli va a ejercer todos los derechos y garantías que le consagra el estado de derecho el exmandatario fue llevado a una prisión federal y comparecerá ante el juez el martes según informó el diario miami herald que citó a la policía la corte suprema de justicia de panamá acusa a martinelli de ordenar la intervención de teléfonos y correos electrónicos de unos 150 opositores a su gobierno el gobierno panameño solicitó a eeuu la extradición de martinelli por ese caso la detención se produce días antes de la visita a la casa blanca del presidente panameño juan carlos varela que será recibido por donald trump el 19 de junio y las protestas en venezuela continúan en esa ocasión manifestantes incendiaron un edificio administrativo del tribunal supremo de justicia todo eso se da mientras eligen nuevos magistrados mientras tanto el secretario de la oea luis almagro hizo un llamado a recuperar la soberanía y así se pueda restaurar definitivamente la democracia tras una violenta jornada de protestas contra el presidente nicolás maduro manifestantes incendiaron un edificio del tribunal supremo de justicia militares y policías acudieron al lugar con bombas lacrimógenas mientras el cuerpo de bomberos controlaba el incendio desde el 1 de abril las protestas contra el funcionario venezolano ya deja un saldo de 66 muertos la sala electoral rechazó el lunes un recurso de nulidad de la fiscal general luisa ortega contra la asamblea nacional constituyente convocada por maduro tras esa resolución la funcionaria impugnó el nombramiento de 33 magistrados en diciembre del 2015 la fiscal denunció haber recibido amenazas y responsabilizó al estado de lo que pueda pasar mientras tanto el secretario de la oea luis almagro envió un mensaje a los venezolanos la guerra civil de las fuerzas represivas del estado ejecutada contra personas desarmadas es la realidad del pueblo venezolano hoy es imprescindible encontrar un camino pacífico hacia la paz la solución a la crisis es respetar la voz soberana del pueblo cada acto de violencia y represión, el encarcelamiento y la tortura, los disparos y cada asesinato son las herramientas de un régimen que carece de autoridad entendida ésta como la capacidad de ejercer el poder y generar la obediencia civil desde el respeto al pacto social los más de 60 muertos en Venezuela son responsabilidad directa de sus gobernantes lo dijo gandhi y lo refrenda la teoría del conflicto los fines y los medios siempre deben coincidir y estar sujetos a los mismos principios éticos la violencia solo puede generar violencia en su llamado el secretario de la oea dijo que es imprescindible que el pueblo de venezuela recupere su soberanía y restaure la democracia y la paz social que nunca debió haber perdido informó para ITV Noticias, Claudia Martínez no nos cambie, regresamos en breve con más de ITV Noticias quédese con nosotros, ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias ¿Sabía usted el problema más grande que tiene la comunidad latina en Estados Unidos? el crédito, ¿y por qué razón? porque tienen demasiadas deudas, demasiadas colecciones y usted piensa que ya no tiene solución pero recuerde, aquí en Campus International Group le tenemos la solución tenemos un departamento excelente de restauración de crédito donde le ayudamos a limpiar su crédito, a negociar esas deudas, a quitarle esas colecciones llámenlo para más información ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de workers, compensations, general liability en Liberty State Insurance? Estamos listos para servirte hablamos tu idioma y el idioma de los ahorros recuerde que le damos seguro con o sin licencia licencia internacional o de su país Liberty State Insurance Agency búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912 teléfono 301-434-0101 búscalo seguro Liberty State, tus agentes de confianza desde 1989, Fine Air Restaurant ha sido el preferido de todos porque conservamos lo que más le gusta nuestro sabor, calidez y un buen sitio para compartir en familia y con amigos Fine Air, qué rica comida es mariscos, carnes, comida típica salvadoreña bebidas frías y calientes y por supuesto, la casa del deporte desde donde vengas Fine Air, qué rica comida es como estar en casa cada vez que quieras vivir esta sensación ven y aprovecha nuestras promociones adquiere ya tu tarjeta Fine Air, qué rica comida y recibe el 10% de descuento estamos en 140 Fine Air Drive Bay Shore, Nueva York visítanos en www.querricacomida.com o llámanos al 631-231-4467 restaurante Fine Air, qué rica comida después de una larga trayectoria de sabores desde 1983 nosotros sabemos lo que te gusta en Washington D.C. restaurante L'Oreal Plaza el verdadero sabor de la comida española mexicana y latinoamericana come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece restaurante L'Oreal Plaza visítanos en el 1835 en la 18 Street Northwest Washington D.C. o infórmate más en nuestra página web www.loriolplaza.com WD Ultimate Auto Body es la mejor elección de primera clase WD Ultimate está aquí para ayudar cuando la vida tobe un giro inesperado solo venga a dejar su coche y nosotros nos encargamos del resto permítanos hacer la estimación trabajamos con su aseguradora en WD Ultimate estamos comprometidos para que su coche quede como nuevo somos especialistas en carros clásicos y de lujo visítenos en el 845 Nassau Road Unionville, New York 11553 o llámenos al 516-486-2678 WD Ultimate Auto Body es excelencia me siento muy agradecida con el gobierno que nos esté apoyando en cuanto a los convivios comunitarios que es lo que se trabaja con el programa Actívate con IBUVE me siento muy orgullosa de pertenecer a San Salvador y al Distrito 6 que hemos pasado de ser el distrito más conflictivo a un distrito más seguro gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén tres años mi país unido avanza continuamos con ITV Noticias y nos trasladamos hasta el oriente de nuestro país para conocer lo que nos tienen preparado nuestros compañeros de televisión migueleña con estas palabras Graciela Alemán describe la preocupación que su esposo y ella sufren día con día Señor presidente que por favor y por la misericordia de Dios le regale la escritura a mi esposo para que él pueda ser feliz porque no se duerme feliz sabiendo que uno no tiene donde vivir eso al recordar que no poseen escrituras del terreno donde hace más de 10 años construyeron su hogar debido a que en los últimos días les ha llegado una notificación por parte de los supuestos dueños del lugar para que desalojen la zona lo que tenía estas tierras rendadas aquí se domó a unas ancianitas se las domó les dijo que les iba a dar un dinero y les quitó las tierras murieron y le quedaron a él pero como él se enjaranó con el banco de Corzaín y él nunca pagó los impuestos de la tierra y se fue por el conflicto armado y se había huyendo de acá abandonó las tierras y quedó indignada esta propiedad quedó sosteniendo el banco Corzaín la gente aquí la reforma área le dio a cada quien su parcela entonces todas estas parcelas que usted ve toda ciudad mujer todo fue parcelado pero nunca le dieron una escritura registrada por el Estado esa es la verdad sí entonces nosotros cuando venimos acá porque nosotros yo fui guerrillero en tiempo de guerra fui guerrillero en este sitio son un total de 13 casas las que se encuentran construidas cercanas a ellas esta ciudad mujer morazán una edificación de la cual los habitantes del planón aseguran fueron engañados durante su construcción pues afirmaron que el ingeniero encargado de este proyecto les prometió escrituras para sus viviendas pero al final solo hubo para la ciudad mujer mire este es un problema serio bueno si nosotros llegamos a un problema que nosotros les vamos a sacar mire este lo va a regresar el dinero entonces lo que dijo vino uno que hacía que él era heredero de estas tierras y dijo de que dijo un hijo de Mori Beja dijo que él era heredero de estas tierras entonces le dijeron que le diera le pagara a la gente todo para que se saliera pero que no Zain le dio papeles a la ciudad mujer y a nosotros nos engañaron cuando iban a la ciudad mujer nos dijeron los dijo un ingeniero de que nos iban a dar escrituras de estas parcelas anotos aquí en Sudarrito pero fue mentira nunca los tomaron en cuenta ese es el problema aquí lo que hemos tenido nosotros a veces es que el problema es que el alcalde no los tome en cuenta acá en esta zona porque nosotros aquí tenemos tiempo de no tener agua es otro problema estas personas hicieron un llamado al presidente Salvador Sánchez Serén para que pueda brindarles ayuda pues aseguran que el mandatario se ha olvidado de las comunidades más pobres del país quiero decir que no lo ponía de presidente porque se lo merecía sino porque era la gracia y la voluntad de él porque miraba algo bueno en él pero como la vaya en el arca abierta hasta el justo peca el hombre entró con un corazón sincero a la presidencia a gobernar un país y dice la palabra de Dios que cuando un presidente bueno gobierna el pueblo se alegra y cuando un presidente malo gobierna el pueblo murmura si el pueblo está murmurando es porque él cambió ya de padecer entonces el mensaje que le mando al señor presidente Sánchez Serén que se humille ante la presencia de Dios para que pueda sacar este país adelante y que nosotros si vamos a los lugares de afuera yo he ido a los lugares de afuera donde los niños solamente comen con limón entre otras de las necesidades que estas familias manifestaron está la falta de agua potable en la zona afirmaron también que reiteradas ocasiones han buscado ayuda del jefe municipal pero que nunca han querido ser recibidos Este es un reporte desde Televisión Migueleña para ITV Noticias con imágenes de Saúl Morales informó Emanuel Boquín Y en los deportes el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo es acusado de defraudar a la hacienda pública por 14.7 millones de euros entre los años del 2011 al 2014 Y la Fiscalía de Madrid presentó una denuncia contra Ronaldo la cual indicó que el jugador se aprovechó de una estructura societaria creada en el 2010 para ocultar el fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen algo que supone un incumplimiento voluntario y consistente de sus obligaciones fiscales en ese país Entre los delitos que se le atribuyen contra Hacienda se encuentran las siguientes cantidades en el 2011 por 1.39 millones de euros en el 2012 1.66 3.2 millones de euros en el 2013 y en el 2014 8.5 millones de euros haciendo un total de 14.7 millones de euros La Fiscalía argumenta que el futbolista merengue presentó en su declaración de impuestos a la renta a las personas físicas durante esos cuatro años sólo presentó una renta de 11.5 millones de euros cuando su renta era de casi 43 millones Además calificó los rendimientos obtenidos como el capital mobiliario y no como rendimientos derivados de actividades económicas por lo cual tendrá que brindar detalles ante las autoridades Y otro involucrado por evasión fiscal es el jugador Leonel Messi del Barcelona quien fue condenado a 21 meses de prisión por defraudar a Hacienda por un monto de 4.1 millones de euros Informo para ITV Noticias Claudia Martínez Y como todos sabemos del encuentro de la selecta Cuscatleca ante Ecuador Ricardo Araujo nos tendrá los detalles de todo lo que sucedió durante el partido el día de mañana Nosotros hasta acá llegamos con nuestro espacio informativo Recuerde su cita mañana a las 7 y 30 de la noche hora de El Salvador Soy Claudia Martínez y que tengan una feliz noche bendiciones